¡Ay, qué bueno que ustedes dos se viven bien! Sí, la neta, debo admitir que tu ex novio es muy buena onda, es muy buen tipo. Sí, y yo debo admitir que también tu nuevo novio también es buena onda también. Gracias chicos, me alegra que digan eso. Bien, perfecto. Y bueno Bobby, después de tanto tiempo sin vernos, ¿tienes alguna nueva novedad? Pues aprovechando que estoy acá en Royal Woods, aprovechando mis vacaciones, pues sí, tengo una novedad que seguro te va a interesar mucho. A ver, mi prima Carlota tiene nuevo novio, ¿de verdad? Sí, y bueno, lamentablemente pues Diego ya no es el, lamentablemente no volvió con Diego. Qué lástima, sí. Pero su nuevo novio también es muy buena onda, se llama Enrique. Lindo nombre, sí. Y aparte es hijo de uno de los guitarristas más populares de las últimas semanas. ¿Neta? Sí. Es hijo del mismísimo Alejandro San Román. Tremendo, sí. O sea, este, Carlota está saliendo con el hijo de un guitarrista muy famoso. Impresionante. Pues felicitaciones por ella. Gracias. De nada. Bien, este, no veo la hora en la que traigan este, este, mi pedido. Sí, yo tampoco. Bueno, señores, aquí tienen su pedido, este, tal y como lo dijeron, este, sin piña. Gracias, de nada. Bueno, gente. Amorfar, señores. Sip. Sip.